Bien, a raíz de estos últimos casos que hemos venido compartiendo en las últimas semanas, incluso uno reciente de ayer desde la selva, vamos a hablar sobre el tema de la ameba como cerebro, esta bacteria que ha afectado a varios niños, a una incluso de una que ni siquiera tiene dos años de edad. Así que estamos aquí con el doctor Marco Almerí para que nos dé los detalles de esta información. Pero debido a la gravedad de esta información, doctor, si me permite, aprovechando también su experiencia, obviamente, sobre esta situación terrible que se ha suscitado en este colegio de Villa El Salvador. Uno de los chicos, el que termina falleciendo, recibe un impacto en el brazo, ¿no? Y luego desencadena en su muerte, en su deceso. Pero, ¿cómo se ha podido producir esta situación desde el plano científico, desde el plano médico, por favor? Está claro que en el brazo no hay vísceras nobles o vitales. Ahí no está el corazón, ahí no está el cerebro. Pero lo que sí hay en el brazo y en la pierna son las grandes arterias. En este caso, en el brazo está la arteria radial, por ejemplo, que transmite o conduce sangre en gran cantidad y a gran velocidad y a gran presión. De manera que lo que aquí ha ocurrido es que ha lesionado una gran arteria con la subsecuente pérdida de sangre. Nuestro cuerpo tiene 5 litros de sangre. Y cuando se pierde litro y medio, ¿no? Es una botellita, litro y medio, entramos a shock hipovolémico. Si se sigue perdiendo, subsecuentemente lo que va a venir es el síncope, ¿no? Y luego viene el paro cardiorrespiratorio. Entonces, el consejo que hay que hacerle aquí a la población es que cuando tenemos un gran sangrado, hay que hacer presión en la zona de sangrado, ¿no? Si hiciéramos un torniquete en el miembro superior o en el miembro inferior, tampoco hay problema. No se recomienda ahora mucho. Lo que se recomienda es la gran presión en la zona de sangrado, pero hay que decirle a la gente que si hiciera un torniquete en los miembros superiores o inferiores, estos pueden sobrevivir o durar hasta 6 horas. Entonces, no hay problema de cerrarle la circulación total. Nos da tiempo para llegar a la emergencia, pero el que sí no espera es el cerebro. Él solo espera 5 minutos. Si en 5 minutos no le llega oxígeno, sobreviene la muerte. Entonces, aquí se han demorado en llegar a la emergencia y el paciente ha continuado sangrando. Pero al parecer ha sido una situación rápida, ¿no? Así es. En el que ocurre en el colegio ha sido trasladado al hospital que está en el mismo distrito. Pero yo le pregunto... Debido a la gravedad, digamos, del... Yo me pregunto, ¿cuántos segundos o minutos necesitamos para que, si hay una lesión de una arteria grande, podamos perder un litro y medio? O sea, una botella de... una botella, así de llenar eso, lo llenan rápido, en menos de un minuto. Entonces, ahí, de repente lo han trasladado en 5 o 10 minutos, pero la reacción tenía que ir acompañada de una gran presión en la zona de lesión. Correcto. No se puede perder más del litro y medio porque sobreviene el choque hipovolémico y, subsecuentemente, el paro cardíaco. Perfecto. Bien, eso sin duda también va a abonar a la investigación que se está realizando ya por parte de la policía en este momento. Bien, doctor Almería, ahora sí vamos directamente sobre este tema, ¿no? De la llamada ameba come cerebro. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué produce esta situación? Defínalo usted, por favor. Este es un parásito, ¿no? Es un parásito que está provocando cada vez más infecciones y, subsecuentemente, muerte. ¿Por qué un parásito que no produce una gran cantidad de enfermos en el Perú, pero los que produce los termina matando? Así es. Es decir, la gravedad de esta enfermedad radica en la alta mortalidad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo la mortalidad de este parásito es del 97%. O sea, de cada 100 que se enferman, 97 van a morir y solo 3 se salvan. Claro, no es el tema de la cantidad, sino, digamos, de la fuerza que tiene este parásito. Así es. ¿Y dónde están? ¿Dónde se alojan? ¿En las piscinas? ¿En qué otros lugares? Se alojan, en el caso del Perú, se alojan en las piscinas, que no están adecuadamente tratadas. Se alojan en las lagunas, en los lagos, en los ríos, donde no hay una gran circulación de agua. Y además, donde las temperaturas son medioambientales para arriba. Por eso es que los casos que se han encontrado, los últimos seis, están en la costa y en la selva. En la sierra, por el frío, no hay. Entonces, y en la costa, todos los casos contagiados asociados a la piscina, todos sin excepción, tienen un común denominador. El aparato, el motor de filtro de las piscinas solo se prenden en la noche. No se prenden durante el día para ahorrar o para economizar el mantenimiento de la piscina. Y ese es un grave error. Es un error porque lo que establece la norma de control es que el motor de filtro, o sea, el que filtre el agua, de entrada y salida, tiene que estar prendido todo el momento en que la piscina está siendo usada. Pero aquí lo limpian en la noche. Y este parásito, para reproducirse, solamente necesita cuatro horas. Entonces, si alguien lo contagia a las ocho de la mañana, bueno, ya a las doce tenemos una gran cantidad de estos parásitos. ¿Cómo ingresa este parásito al cuerpo? ¿Puede afectar a cualquier persona o a los niños? Porque lo que hemos visto últimamente es básicamente niños, ¿no? Así es. En realidad, vamos a hablar del comecerebro, porque hay varios tipos de amebas que provocan otras enfermedades. Pero el tipo Fougliere, que es el comecerebro, que es el que nos asusta, ingresa solo por la nariz. Solo por la nariz. Si usted toma el agua de la piscina contaminada, no se contagia. Por la piel, no se contagia. Si usted está enfermado y estamos conversando, no me contagia. No hay contagio de persona a persona. La única manera es que ingrese a una piscina donde hay una gran cantidad de estas amebas, comecerebros, y el agua entra a presión por las fosas naceles, esos que hacen sus clavados, por ejemplo. Se sumergen. Así es. Entonces, ingresa por la nariz y comienza a avanzar. Y al comienzo parece una gripe. Dolor de cabeza, malestar general, ¿no? Incluso algo de sensación de decaimiento general, dolores musculares. Pero son los primeros síntomas, digamos. Así es. Y cómo va avanzando y qué logra hacer esta bacteria o este parásito. Otra característica de esta enfermedad es que, como lo que usted me pregunta, ¿cómo avanza? Oiga, avanza en solamente 5 o 7 días y ya provocó la muerte. O sea que el primer día puede parecerle una gripe, el segundo día ya nos parece una meningitis. Es decir, que el paciente, por ejemplo, tiene fotofobia, tiene sonofobia, el sonido le aturde. Pero además ya comienza a tener náuseas y vómitos. Rigidez nucal. O sea, le duele y está contracturado. Y hay un malestar general. Al tercer día el paciente ya está postrado y comienza a presentar náuseas y vómitos. Ya es una meningitis. Se confunde con la meningitis bacteriana. Y bueno, en el cuarto o el quinto día el paciente entra en sopor y entra en coma y ya está muerto. Terrible. Recomendaciones finales, por favor. El tiempo nos está ganando, doctor. Una recomendación, un mensaje final para los televidentes. Para los que alquilan piscinas, prendan el equipo de recirculación y de filtro todo el día. Para las personas, mamá o papá, tienen que saber que sí hay que llevarlo a las piscinas que estén con la señalización de que están saludables. Y además, si el paciente comienza a tener dolor de cabeza, sensación de náuseas, vómitos y tiene el antecedente de que lo llevó a una laguna, a una piscina, a un río, que hay que llevarlo inmediatamente al hospital. Correcto. Bien, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido Marco Almerí. Y nosotros así cerramos nuestro bloque Más Salud. Y nos vamos rápidamente a una pusa comercial, pero venimos con lo último de Noticias al Día.